En tanto, la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, pidió actuar sin remordimiento y aplicar la ley en cuanto al tema de las deportaciones de ilegales que se encuentren en el país. Nuestro compañero Juan Reyes está en un punto de esta ciudad y nos tiene los detalles. Juan, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Al ser abordada si el gobierno dominicano debe elevar una carta de protesta ante las autoridades haitianas por el mal manejo ante la supuesta veda de productos agrícolas, Cristina Lizardo sostuvo que eso es un tema que debe ser manejado por el Poder Ejecutivo, elogió el manejo dado por el gobierno y la defensa que ha iniciado ante organismos internacionales y las instrucciones dadas a los embajadores de la República Dominicana acreditados ante otras naciones para que traten el tema del plan de regularización y sobre las deportaciones de ilegales extranjeros en el país. Reprochó la actitud asumida por el CARICOM en torno a que República Dominicana debe parar las deportaciones por considerarlas e ilegal e inmoral. Precisó que no se puede actuar con remordimiento al momento de aplicar la ley e iniciar el proceso de repatriaciones. O sea, yo creo que no tenemos remordimiento. Creo que estamos haciendo y estamos prestos a seguir dando los pasos para que cualquier inmigrante, cualquier inmigrante se sienta verdaderamente atendido por los responsables en la República Dominicana. Cristina Lizardo sentenció que el plan de regularización de extranjeros aplicado en la República Dominicana es elogiado por otras naciones del mundo y que el mismo ha sido un ejemplo, ya que es gratuito y permitió que todos los extranjeros ilegales en la República Dominicana puedan regularizarse. Eso es lo que tenemos por el momento. Regresamos con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Juan, por tu informe.